de la oficina lacrada que se acoja, o a los que han participado en esta violación de la oficina lacrada que se acojan a la colaboración eficaz. ¿Qué tiene que decir, señor? Bueno, el hecho ha ocurrido viernes en la noche, sábado en la madrugada, donde tienen efectuado el allanamiento. Por supuesto que no supe, no supe, no estuve allí, mucho más, ¿no? No supe allí. Era legal. No estuve allí, mucho más, ¿no? No supe allí. Gracias a una investigación de Chela Villasís, la jefa de la unidad de investigación, se ha descubierto esto, miren, que el propio fiscal Chavarri acompañó a su personal a la sustracción de las cajas, el suboficial Víctor Arias. Él es el que acompaña a Chavarri, y él es el miembro de su seguridad. Este señor está empujando una silla giratoria con una caja llena de documentos. Y es a esa misma hora, con unos segundos de diferencia, que si tú ves, sale de la comitiva del fiscal de la Nación, su ex asesora, la señora Venegas, con los agentes de su escolta. Ellos, si tú no, se dan percatas, no llevan nada en sus manos, pero este señor sí. Y las cámaras de seguridad han registrado el sótano, que sube a un carro, aún falté identificar bien... Es el sábado de la madrugada, donde tienen efectuado el allanamiento. Por supuesto que no supe, no supe, no estuve allí. Mucho más, ¿no? No sube allí. Era legal. No estuve allí. Mucho más, ¿no? No sube allí. Gracias a una investigación de Chela Villasís, la jefa de la unidad de investigación, se ha descubierto esto. Miren, que el propio fiscal Chavarri acompañó a su personal a la sustracción de las cajas. El suboficial Víctor Arias.